Quisiera ser la magia que desprenda el cielo, Volverte a encontrar y enamorarte. Quisiera ser la furia que arrastra los vientos, Volverte a encontrar y enamorarte. Me enamoré de él, como el almendro en flor, Que enamoró el cielo. Te quiero, te quiero, Como el almendro en flor, Te quiero, Quisiera ser el sueño, Para poder ser noche, Volverte a encontrar, Ni enamorarte. Quisiera ser el tiempo, De tener tu nombre, Volverte a encontrar, Y enamorarte. Me enamoré de él, como el almendro en flor, Que enamoró el cielo, Te quiero, Te quiero, Te quiero, Te quiero, Como el almendro en flor, Te quiero, Te quiero, Te quiero, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!